¡Suscríbete al canal! Hay cosas que rescatar y esa es una de ellas Lo que hoy les voy a presentar es algo que vale la pena rescatar Es algo que sin duda alguna vale la pena nombrar y obviamente sentirnos orgullosos Porque quiere decir que hay un jugador guatemalteco no naturalizado Es decir, no es Aaron Herrera, no es Nathaniel Mendelein, no es Rubio Mende Rubin Pero sí el legionario que fue elegido jugador en el once inicial de la Nations League Para mí es orgullo porque me doy cuenta que Guatemala entonces sí puede sacar jugadores Me doy cuenta que en el extranjero el futbolista guatemalteco puede rendir Me doy cuenta que afuera el futbolista guatemalteco si se lo propone Puede ser un futbolista determinante y diferente para todo lo que quiera lograr Y el jugador es Oscar Santis y se lo dejo en pantalla Oscar Santis siendo un jugador vital e importante para la selección nacional de Guatemala Siendo un jugador obviamente creo yo el más desequilibrante por encima de Nathaniel Mendelein Marcó dos goles en el partido contra Guyana Más allá de eso participativo en tiros de esquina Jugadas a balón parado También siendo un futbolista que buscaba tener incidencia deportiva en cada resultado de la selección Y en el partido contra Costa Rica que para todos fue para el olvido Creo que fue uno de los jugadores que por ahí más estuvo intentando el poder hacer algo diferente En el segundo tiempo él fue el creador o por él pasó la pelota Cuando fueron las jugadas de gol más importantes de Guatemala Que al final no se pudieron traducir en gritos de gol Sin embargo creo que esto es algo bueno Un chapín premiado por CONCACAF Un chapín que reconoce el esfuerzo de Oscar Santis Y hombre yo creo que CONCACAF está muy bien haciendo este tipo de cosas Porque nos damos cuenta nosotros como propios aficionados Que hay cosas buenas para rescatar Que hay cosas buenas para valorar Y que hay que seguir trabajando Al final de cuentas si hablamos de otro tema que es muy muy interesante para Guatemala Es ese ¿no? El hecho de seguir trabajando con la misma base Que es lo que hará Luis Fernando Tena Partiendo de la reunión que tuvo con el ingeniero Gerardo Pais Y en base a eso seguir buscando una mejora Y no, no piense usted que van a ver muchos cambios en la convocatoria de jugadores Que ya habían venido En este caso podemos hablar de jugadores como Santis Que seguramente seguirá El caso de Nicolás Amayoa Que seguramente seguirá El caso también obviamente de Nathaniel Mendeslein De Rubio Mendes Rubín Que se habló mucho No importa La base sigue Y esta base creo que puede conseguir algo importante Chapín premiado por CONCACAF Y sin duda alguna Es algo que yo personalmente Me alegro y creo que vale la pena valorar Para reconocer el esfuerzo Pero también para darnos cuenta Que en esto del fútbol en Guatemala Algo diferente se puede hacer Y que si jugáramos más Como un equipo Y creo yo En mi criterio Con más carácter Hubiéramos sacado esa Nations League adelante Pero bueno Me quedo con lo de Oscar Santis Con estas cositas rescatables Que a veces nos toca celebrar A los guatemaltecos Si no es por conformismo Si no es por algo real No estamos celebrando Una clasificación A la siguiente ronda No estamos celebrando Que estamos directamente En Copa Oro Estamos celebrando Lo de Oscar Santis Porque yo si lo celebro Si me siento feliz Si siento que sea algo bueno Para el futbolista Guatemalteco No creo que Oscar Santis Vea este video Pero enhorabuena Por Oscar Santis Te mando un abrazo Desde aquí Que obviamente Te sigas esforzando Y que muchos años más Siga siendo legionario Que es lo que tu crees Déjame tu like Tu comentario Tu suscripción Y mi gente Nos vemos Hasta la próxima